AMÉRICA AMÉRICA Queridos amigos, aquí estamos con una nueva edición del programa Un Vistazo al Mundo. Os leeré algunas poesías y después de una breve pausa musical, pasaremos a otro tema. Muchas gracias. De boca vengo a tu boca para llenarla de besos, para morderte la lengua y mojar de rocío el silencio. De boca vengo a tu boca para beberte el aliento, plantando entre suspiros racimos de amor eterno. De boca vengo a tu boca para vivirte por dentro y caminar en tus valles bajo la sombra de un sueño. El amor no existe, existen los besos, existe el deseo, los labios mojados y el hondo silencio. El amor no existe, existe tu cuerpo, espacio infinito regado en misterio. El amor no existe, existe solo el fuego que arde por fuera y quema por dentro. El amor no existe, existe en las horas que espero y espero tejiendo recuerdos. Estamos vivos y muertos porque la muerte está presente y hay que vivir sin miedos e intensamente. Vivir, vivir, solo vivir hasta la muerte, riendo y sintiendo cada día sin bajar jamás la frente. Voy muriendo entre sombras, el silencio me corroe por dentro, las palabras vuelan sin voz ni destino y entre ellas suena también un te quiero. Voy muriendo, nadie lo sabe y el amor me duele, los años gritan y los huesos se clavan en la tierra como cruces y mi nombre se lo lleva el viento. Voy muriendo sin dejar huellas, el tiempo borra todos los recuerdos y ya no siento la lluvia ni la brisa, solo queda el sabor de un beso. Tanto amor para amarte, tantos besos para quererte, tantas lunas y soles para seguirte y tantas mañanas para volver a verte, tantas heridas para sufrirte, tanta memoria para contenerte y en fin eres agua, viento y lluvia, sonrisa y carne grabada en mi mente. He dejado el alma colgada en un cerezo, mis años diseminados en el correr del tiempo, mis ojos grabados en tu suave rostro y mis manos persiguiéndote por doquier sin saberlo. He dejado mi pasado hundido en el presente, mi futuro tendido como ropa al viento. Mi fe la perdí lejos de los templos y la reencontré pendiendo entre tus labios y pechos. Una vez fui y aún sigo siendo, sombratada tu cintura caricia sutil entre tantos besos, amor y deseo, pegándose a tus labios y mano cálida, ya sin recuerdos, buscando siempre la misma fruta, sintiendo a tientas lo que tuve y ya no tengo. Es tarde y no he dormido, y pienso en la vida, en la muerte y en el abismo que nos separa. Una vez nuestras orillas eran la misma, una en vez de dos, pero todo cambia. Nos alejamos, seguimos cada uno su propia huella y ahora es todo, tiempo y distancia. El beso ya no es beso y la mirada ya no habla. Queridos amigos, terminamos aquí con la primera parte del programa. Dejamos un breve espacio a la música para recomenzar en pocos minutos. Os recuerdo también que las letras de las canciones que siguen están escritas por mí, musicalizadas y cantadas por Nery González, que pueden seguir directamente en su canal YouTube llamado Nery HG, Nery con la Y y HG todo junto. Os informo además que Nery se ocupa de la parte técnica y la creación de los audios de este programa. Muchas gracias. Uno a uno se van, uno a uno se pierden. Los amigos de ayer, los amigos de ayer, lo que fue muere. Todo cambia y acaba, todo corre y no vuelve. Todo cambia y acaba, todo corre y no vuelve. Uno a uno se van, uno a uno se van los amigos de siempre. Todo quedaba así. Todo quedaba así. Como un eco reciente. Como un eco reciente. El recuerdo es que alucinar. El recuerdo resiste los inviernos celestes. La nieve cubre el suelo y el hielo nos muerde El pasado se esfuma, el olvido es presente Con mil hojas al viento lo que pues se pierde Uno a uno se van los amigos de siempre Todo queda vacío Como un eco reciente Uno a uno se van los amigos de siempre Todo queda vacío Como un eco reciente Queridos amigos, recomenzamos con La segunda parte del programa Un vistazo al mundo Y en esta ocasión os hablaré de racismo como barrera al progreso humano El uso político de la migración para ganar consenso Presentándola como el mal de todos los males Tiene consecuencias nefactas Que no pueden ser negadas ni ignoradas Estas son el resultado del lenguaje denigratorio Que los políticos populistas usan Para referirse a los emigrantes En Italia aumenta la violencia contra aquellos percibidos como no europeos o no italianos Y recientemente hemos asistido a un disparo con un rifle De aire comprimido contra una niña de pocos meses Que su madre llevaba en brazos Una atrocidad Que representa no solo un delito estúpido Perseguible por ley Sino que además Más allá del mal causado Nos muestra El modo en que ciertas actitudes políticas Son interpretadas por los grupos más expuestos La violencia verbal se convierte en violencia física Y la ambigüedad en actos irrefutables de racismo Este caso no es un hecho aislado Y los gestos de este tipo Aumentan cotidianamente en un país Marcado por las olas de migración Que ha hecho que hayan más italianos de origen fuera de Italia Que en el mismo país Se estima además Que unos 300.000 jóvenes italianos Altamente educados Hayan dejado el país en estos últimos años Todos en busca de mejores condiciones de vida En otras partes de Europa y el mundo El país por otro lado envejece Y se vuelve rígido e inseguro de su propio futuro La demagogía populista que explota estos miedos No resuelve los problemas y en muchos casos Los agrava Para conservar provisoriamente Márgenes de consenso Esto apela insistentemente al odio Cohesionando sectores de la población Que en su marginalización Buscan ideologías Para reforzar su frágil identidad Sin llegar a la raíz de los problemas Que los afectan Ni menos a entenderlos Por no hablar de solucionarlos La migración No es la causa de todos los males Como algunos afirman En cierta medida Es un recurso importante Que no puede ser menospreciado Para reconocer este valor Hay que aceptar a priori La humanidad de los inmigrantes E incluirlos en la sociedad En el mejor de los modos Por otro lado No niego que cada país Tenga el derecho a regular Los flujos migratorios Pero sin caer en actitudes racistas Ni actos inhumanos Existe una correlación importante Entre el crecimiento económico Y el crecimiento de la población Y si los índices de natalidad son bajos Hay que buscar medidas alternativas Para compensar los efectos negativos Que esto implica Como el envejecimiento de la población Y la consiguiente menor productividad Y competitividad en términos de intercambio Independientemente de estos aspectos económicos Demográficos Hay que invertir en tolerancia Conocimientos Inclusión Pragmatismo Y realismo El concepto de raza Es una falsedad Ya que las razas humanas No existen Todos somos descendientes De africanos Considerando que nuestra especie Es una Y surgió en África La inteligencia No está determinada Por el color de la piel Sino por las condiciones Sociales y de vida Donde vivimos Y la educación Que hemos recibido Y han recibido Nuestros padres Junto a otros aspectos Ambientales y sociales La humanidad Es la historia De continuas migraciones Y cada uno De nosotros A pesar de nuestras creencias Somos por definición Emigrantes Hasta el punto Que no existen los locales Ya que basta Retroceder Algunas pocas generaciones En el tiempo Para demostrarlo La diversidad Es una dimensión Importante Que permite Una visión Más amplia Del mundo Y un diálogo Más ancho Personalmente Considero Un deber Reflexionar Sobre estos temas Inmunizarse Contra Inclinaciones Nocivas Y ensanchar Nuestra humanidad Incluyendo En lo que consideramos Nuestro próximo Personas De otros Orígenes Otras Culturas Sin Estigmatizar A nadie Injustificadamente Y rechazando Prejuicios Desprovistos De todo Fundamento La responsabilidad Criminal Es siempre Individual Y tiene que ser Demostrada Esta no se puede Generalizar Gratuitamente A un grupo De personas Y en muchos Casos Es una reacción Al trato Recibido La marginalización Crea Tenciones E inestabilidad Y el futuro De cada país Dependerá Siempre más De su capacidad De adaptarse Y contribuir Directamente A resolver Problemas Internos Y globales Conservando Vivos Sus valores E integridad Moral Durante El último Mundial De fútbol Se observaron Reacciones Negativas En contra De la selección Francesa Por ser Visiblemente Diversificada Muchos De los Populistas De derecha Declararon Abiertamente Que preferían Que ganase Croacia Ya que Los deportistas De este país Reflejaban En apariencia Su identidad Nacional Y este aspecto Como muchos Otros Demuestra La necesidad De oponernos Al racismo En todos Los planes También En el personal Y aceptar Que el color De la piel Y origen Son detalles Entre muchos Otros detalles Que no deben Impedir De considerar Al otro Como un Semejante Con todos Los derechos Y también Como un igual Humanamente Hermano Queridos Amigos Terminamos Aquí Con esta edición Del programa Un vistazo Al mundo Y Os Invito Para la próxima Muchas Gracias América Radio América Radio América Visión América Radio América Radio América Visión Y te acompaña Noche Y día Con su música Y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América Radio América, visión América, Radio América Radio América, visión Radio América